El Real Clunáutico de Arrecife acogerá el próximo viernes 7 de octubre la celebración de la primera gala del deporte Radiomarca Lanzarote Deport Clinic, donde se presentarán no sólo los nuevos productos de Lancelot Medios junto al equipo deportivo al frente de los mismos, sino que además se harán entrega de los galardones que premian las trayectorias deportivas más destacadas en Lanzarote. De esos cuatro apartados, el Cabildo, Radiomarca, Lancelot y la SPEL de Europa Sport Destination, vamos a intentar entre todos nosotros dar nuestros puntos a tres distinguidos por cada categoría y de ahí sacar al mejor equipo del año, al mejor deportista del año, a la joven promesa de esta temporada también y a la trayectoria deportiva. A la gala acudirá en representación de Radiomarca su director Paco García Caridad y personalidades del mundo del deporte, con entrenadores nacionales y medallistas olímpicos de los últimos Juegos de Río, como la atleta de halterofilia Lidia Valentín y la nadadora paralímpica tinerfeña Michela Alonso. Lancelot Medios ha apostado fuertemente esta temporada por el producto deportivo con la puesta en marcha de un nuevo digital, RadiomarcaLanzarote.com, nuevos programas en televisión como Marcador y Directo Marca Lanzarote y una nueva revista mensual gratuita, Marcador Lanzarote.